Amén. Estamos aquí, gracias a Dios, dice la palabra del Señor, que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y hoy fueron mejores que las de ayer, que las del viernes, que las del jueves, y mañana van a ser mucho mejor. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar, dice la palabra de Dios en el Salmo 150, todo lo que respira, alaba a Jehová. Amén. Todos respiramos, esta mañana nos levantamos, desgraciadamente muchos no pudieron, pero nosotros sí, por la misericordia de Dios, estamos en este lugar. Amén. Estamos aquí y Dios es bueno, Dios te ama, Dios me ama. Quizás le fallamos, quizás hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero Dios es bueno. Dice en una de las cartas de Pedro, hijito mío, si te caes, abogado, tenemos para con el Padre que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Padre, Padre que estás en gloria, gracias, Señor. Gracias, Papá, por este día, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar en este lugar, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Dios mío. Gracias, Papá, por este día tan hermoso, tan grandioso, Señor. Por los múltiples beneficios que nos regalaste esta semana, Señor, y nos vas a seguir dando, Dios mío. Gracias, Padre. No hay palabras como agradecer, Dios, tu bondad. No hay palabras como agradecer, Dios mío, tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Yo te pido que bendiga a las familias, Señor. Bendice la familia, esperanza y gloria, Dios. Bendice nuestras familias, Señor. Bendice este ministerio, Padre. Bendice todo lo que se haga, Señor. Que lo que hagamos sea, Dios mío, para expandir tu reino a través del mundo, a través de este país, a través de esta ciudad, Dios mío. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, como dice tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a hacer luz, Dios mío. Que tu rostro se refleje en nosotros, Señor. Que tu rostro se refleje en nuestras vidas, Dios mío. Que cuando haya un amigo, Dios, cuando haya alguien, Dios, cargado de problemas, cargado de pecado, puedas sentir alivio. Cuando tú, cuando nosotros le demos una palabra de aliento, Señor. Ayúdanos, Padre, que de nuestra boca solo salga palabra de bendición, Dios mío. Ayúdanos, Padre, que de nuestras bocas, Dios, solo salga palabra para bendecir a mi hermano, Dios. Toda palabra negativa que hay en nosotros, todo pensamiento negativo que hay en nosotros, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, Dios mío. Porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Dios mío. Tú estás con nosotros, papá. Gracias, Señor. Señor, avívanos este día, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, Señor. El amor de muchos se ha enfriado, Dios mío. Muchos estamos quizás casi fríos, Padre. Pero en este día, Dios, en este momento, Padre, te pedimos que seas tú, Dios, trayendo el primer amor a nuestros corazones, Dios. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Vamos, denle aplauso al Padre, denle aplauso al Hijo y al Espíritu Santo en esta hermosa mañana. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Un grito de jubiló, vamos, un grito de guerra. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Eres grande, Jesús. Eres grande, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuantos han venido en esta mañana a celebrar. Hay fiesta en este lugar. En esta mañana le vamos a gritar a los cuatro vientos. Cuánto amamos a Dios. Yo quiero que tú me acompañes y digas, Jesús, te amo a la una, a la dos y a la tres. Jesús, te amo. Que los cuatro vientos lo escuchen. Que lo escuchen el cielo, que lo escuchen la tierra, que lo escuchen el infierno. Que amamos a Jesús. Y en esta ciudad hay un pueblo con temor de Dios. Hay un pueblo que busca. Hay un pueblo que busca la santidad a cada día. Un pueblo que quiere ventar a cada nuestro Dios. Un grito de jubilado. Haz algo, hermano. Saluda a una persona. No la que tengas a tu lado, sino que ve y saluda a una que no conozcas. Y dígale, estar en el mejor lugar, recibe tu milagro en este día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salvanos, restauranos, avívanos Salvanos, restauranos, avívanos Oh Dios, oh Dios Que se llene de tu casa Oh tu gloria Llega tu casa Oh Dios, que se llene de tu casa Oh tu gloria Llega tu casa Oh Dios Oh Dios, que se llene de tu casa Oh Dios, que se llene de tu casa Salvanos, restauranos, avívanos Oh Dios, que se llene de tu casa 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 Oh tu gloria Llega tu casa Oh Dios, que se llene de tu casa Oh Dios, que se llene de tu casa Oh Dios, que se llene de tu casa Oh tu gloria Llega tu casa Oh Dios, que se llene de 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 tu casa Que se llene, que se llene tu casa con tu gloria, llene a tu casa, oh Dios. Que se llene, que se llene tu casa con tu gloria, llene a tu casa, oh Dios. Oh Dios. Alaba lo que el vive, 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 aleluya. Oh yeah. En tu presencia lanzamos y ven, donde no sea tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de la Dios hoy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando en esta oración, hasta en nuestro sector. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando en esta oración, hasta en nuestro sector. En tu presencia avanzamos y ven, donde no sea tu luz. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando en esta oración, hasta en nuestro sector. En tu presencia avanzamos y ven, donde no sea tu luz. En tu presencia avanzamos y ven, donde no sea tu luz. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando en esta oración, hasta en nuestro sector. En tu presencia avanzamos y ven, donde no sea tu luz. ¡Gracias por ver el video! 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 porque yo va a despejarme porque yo va a despejarme en sus caminos porque yo va a tener aludirte mas miraremos al camino que alabará otro a nosotros tres y todos los reyes de la tierra y todos los hijos de tu boca y a darme los caminos de Dios y a darme los caminos de Dios y todos los reyes de la tierra y los hijos de tu boca y a darme los caminos de Dios porque la gloria de Dios es grande porque Dios va a despejarme en sus caminos de Dios y a darme los caminos de Dios y a darme los caminos de Dios y a darme los caminos porque Dios y a darme los caminos porque Dios y a darme los caminos y a darme los caminos y a darme los caminos una vez más iglesia porque Dios y a darme los caminos porque Dios y a darme los caminos 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 Más mírame lejos al alquil y vos Gracias Señor Recibelo como un olor fragante Hay un pueblo humillado en esta mañana Señor Reconociendo tu grandeza Inclina tu oído y escucha nuestro clamor Cuando estuve en el desierto tu palabra me libró Con un rostro de tu aliento mi espíritu vivió En las noches más oscuras tu luz me iluminó Fluye el instrumento, fluye La presencia del Señor está en este lugar Fluye, fluye La presencia del Señor está en este lugar Cuando estuve en el desierto tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento mi espíritu vivió En las noches más oscuras tu luz me iluminó Mi resplandece en tu rostro Todo en mi vida cambió En las noches más oscuras tu aliento mi espíritu vivió En las noches más oscuras tu aliento mi espíritu vivió En las noches más oscuras tu aliento mi espíritu vivió Con un soplo de tu aliento mi espíritu vivió En las noches más oscuras tu luz me iluminó Mi resplandece en tu rostro Todo en mi vida cambió Canto amor recibí Mi Señor Yo sé quien soy Soño y scopeo y creator Soy amado por tu ser Jefe restaurante Yo sé quién soy, soy tu hija, soy tu identidad Soy amada, soy amada Y sigo preguntada, tanto amor Y sigo preguntada, tanto amor Y sigo preguntada, tanto amor Yo sé quién soy, soy tu hijo, soy tu amor, he sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy el malo porque soy el malo. Yo sé quién soy, soy tu hija, tengo identidad, soy amada por ti, soy amada, he sido restaurada. Yo sé quién soy, soy tu hija, tengo identidad, soy amada por ti, soy amada. He sido perdonada, yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy el malo porque soy el malo. He sido restaurado, yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy el malo porque soy el malo. He sido perdonado. He sido perdonado. Amén. Amén. Manifiéstate aquí, tú que salvas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí, tú que salvas, tú que salvas. Manifiéstate aquí, tú que salvas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí, tú que salvas, tú que salvas, tú que salvas. Solo estoy, me hace cuenta que sonríe, que en nombre de Jesús, rezo de mi tabla ahora, tu padre está aquí. Yo tiene el poder para romper las arenas. Recibo mi milagro ahora, tu padre está aquí. Yo tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Acompáñame, pueblo. Mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi padre está aquí. Recibo mi milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Yo no sé si en esta mañana tú necesitas un milagro como lo necesito yo. Yo no sé si en esta mañana tú necesitas la sanidad como la necesito yo. Pero el Señor quiere escuchar tu voz. No importa que no salga bien. No importa que no se trata de quien tiene la voz perfecta. Se trata que tenemos que ser persistentes y pelear por lo que nos pertenece. Así que si tú quieres tu milagro, que el Señor escuche tu voz. ¿Esto es algo individual? Vamos a pelear, vamos a pelear esa bendición. ¿Cuántos están dispuestos? Vamos a abrir nuestras voces y que nos escuche la ciudad de Houston. ¡Más fuerte! Y decirte milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi padre está aquí. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Y él tiene el poder para romper las cadenas. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, creyó iglesia. Ante, la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Él recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Yo recibo, recibo mi milagro ahora, Señor, mi Padre está aquí. Tú tienes el poder para romper las cadenas. Yo recibo mi milagro ahora, porque mi Padre está aquí. Y Él tiene el poder para romper las cadenas. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, 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 la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan, todo vuelve a nacer. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan. Oh, antes, la presencia del Padre, los enfermos cesan. ¿Por qué has entendido que el mejor día en la casa del Señor de mil años fuera de ti? Todavía, Padre. Un momentito más. Un momentito más. Un momentito más.